Tú y yo me sigues siendo tú, mi sueño eterno y yo, dueño de tu corazón. Tú y yo me sigues siendo tú, mi sueño eterno y yo, dueño de tu corazón. No solo por mirarte, estremecen los hilos de mi alma, no solo por amarte, daría mi vida en un instante.